El colegio sí ha decidido que por lo menos el primer bimestre lo hará de forma virtual. ¿Virtual o presencial? Es la pregunta que muchos establecimientos educativos aún no responden. Una modalidad híbrida es la propuesta del Ministerio de Educación en Guatemala, que incluye algunos días de clases de forma presencial y otros de forma virtual. Ese es el plan para 2021, pero los establecimientos privados pueden decidir cómo trabajar de acuerdo a sus posibilidades. Tomando en cuenta no solamente la infraestructura, porque hay que tomar en cuenta que si se está en un color rojo o naranja, son cuatro metros por cuatro, ¿verdad? La distancia que se debe de conservar de cada estudiante. El principal reto es resguardar la seguridad de los alumnos en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje y los padres de familia difieren en su decisión. Ellos prefieren que el ciclo escolar sea llevado a cabo de forma virtual. Hay otros papás que prefieren que sus hijos sí asistan de forma presencial. El Salvador ya publicó los requisitos que los centros educativos deben cumplir para el reinicio de clases en 2021, como implementar métodos de barrera entre alumnos, el uso de termómetros, alcohol en gel y la mascarilla obligatoria. Costa Rica y Honduras aún no definen la modalidad y Nicaragua seguirá como en 2020 de forma presencial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.